¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke. Espero estén teniendo un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a enseñar la ubicación para hacer un desafío de derrota a Zenith, a Rex y a Parche Negra. Entonces, les voy a enseñar la ubicación de donde se encuentran estos tres NPC y cómo hay que derrotarlos para conseguir ese desafío. Así que, vamos con el intro. Perfecto amigos, vamos a empezar con Zenith. Zenith se encuentra en esta zona de aquí. Les recomiendo que primero looten antes de encontrarse a Zenith o irse directo contra él, porque es una persona que apenas lo encontremos nos va a empezar a disparar. Entonces, primero looten un poco y ya que estén looteados, ahora sí, váyanse contra él. Les enseño en el mapa exactamente la ubicación de Zenith, es aquí. Y lo que vamos a hacer es, ahorita que ya que estamos looteados, vamos hacia él. Ventajas es que podemos aplicar con él los desafíos de hacer daño con escopetas o con las pistolas a menos de 20 metros. Como ven, ahí está, ahí está Zenith y con eso ya tenemos la primera parte del desafío. Ahora sí, vamos por las otras ubicaciones. A Rex lo vamos a tener en esta zona, Almacenes Andarajosos y es aquí. Les quiero enseñar el mapa, ahí está. Y simplemente tendremos que matar a Rex. Ahí está, con eso ya tendremos la segunda parte y nada más falta la ubicación de Ragnarok. Así que déjenme que les enseño. Para la ubicación de Ragnarok vamos a tener que venir a este barco, el que se encuentra atrás de Setos Sagrados. Las tengan cuidado porque apenas bajen los van a querer matar. Entonces, les recomiendo que tengan algo de armas o que se vayan y looten primero un poco antes de meterse a pelear contra esa persona. Y ya teniendo loot, ya pueden irse directamente contra él. Y como ven, tenemos suerte y tenemos un buen arma. Nada más nos ponemos escudos para estar a la altura. Ahí está nuestro queridísimo amigo. Ahí está, parche negro. Ni siquiera es Ragnarok, es parche negro. Ahí está. Entonces, vamos a ver que esta es la ubicación de parche negro. Y con eso tendremos nuestro desafío. Y bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Ya saben que si les sirvió, dejen su manita arriba, compártanlo con sus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.